Muy buenas noches, agradecida por el contacto que establecemos a través de esta casa televisiva de Avia Yala. Un saludo a quienes también nos acompañan en la transmisión y un abrazo cordial. ¿Qué opinión le merece este informe que ha sido presentado a los bolivianos? Mira, yo creo que es un paso importante para cumplir aquello que tanto hemos buscado durante este tiempo y es precisamente cerrar esa herida de confrontación social que se construyó sobre el abasto del dolor y del enfrentamiento entre compatriotas. Pero esa herida no puede traducirse en el silencio cómplice, no puede traducirse en tratar de hacer borrón y cuenta nueva o de olvidar lo sucedido. La herida debe cerrarse con un proceso como el que se enfrentó después de cada ruptura del orden constitucional en los tiempos de dictadura, que es memoria, verdad y justicia. Reconstruir los hechos para que nunca más vuelvan a suceder y explicarle esto a las nuevas generaciones. Es necesario conocer cuál fue todo el verdadero hilo de acontecimientos. Establecer la verdad y en el establecimiento de la verdad este informe es profundamente importante. Porque permite derrumbar mitos que construyó el gobierno de facto de la señora Áñez para legitimar el ejercicio de la violencia y además permite finalmente tener elementos contundentes para acceder a la justicia. Creo que esos son los tres elementos más importantes que podemos rescatar. Bueno, dentro de esa línea, usted cómo puede ver o cuál es la lectura que le da al punto donde hace referencia, primero una autoproclamación en la Cámara de Senadores cuando todos o también los constitucionalistas decían que dentro de la sucesión constitucional no se podía establecer o no había una figura tal como la que hicieron estas personas, a la cabeza de Yanine Áñez y todo el grupo que ya conocemos. Usted, que fue presidente a la Cámara de Senadores, pero nunca renunció a su curul y que también vivió en carne propia lo que no la dejaban ingresar a kilómetro cero. Me imagino que también ha sido un aliciento escuchar ese punto que estaba dentro de lo que era este informe. Mire, a ver, la estrategia de las voces expertas fue muy recurrente desde el 2016 en realidad hasta la actualidad para tratar de convencerle a la gente de que había alguien que sabía más y que podía explicar técnicamente la cantidad de injusticias que sucedían y las interpretaciones que en realidad le convenían a los discursos de la oposición. Vinieron voces expertas, por ejemplo, y nos dijeron que en diferentes medios de comunicación, además yo estaba viendo en las casas televisivas Comunitel, Red 1, leía en El Deber, leía en Página 7, diferentes medios de comunicación que decían, los expertos en hidrocarburos dicen que existe un riesgo de atentados terroristas en Sencata. Y después el informe del GIEI dice, nunca existió ese riesgo, pero construyeron el relato del riesgo de un atentado terrorista para despojar a la gente del ejercicio de sus derechos, para quitarle, para despojarlos de su humanidad y con eso después justificar las masacres y la violencia que cometieron. Finalmente, las ejecuciones extrajudiciales. Con el tema de la posesión de Yanine Áñez ilegal, pasó lo mismo. Aparecieron un conjunto de supuestos constitucionalistas a querer decir que fue legal la posesión de Yanine Áñez cuando el propio informe del GIEI, que sin tratar de pronunciarse en el fondo del asunto, reconoce claramente que no existía el quórum suficiente cuando la señora Yanine Áñez se puso la banda presidencial, se puso la medalla presidencial. Reconoce además el informe que el juramento no lo prestó frente a la Asamblea Legislativa y que la imposición de los símbolos patrios no lo realizó ante la Asamblea Legislativa. Entonces, es un dato muy importante porque en realidad contribuye a esclarecer la verdad de los acontecimientos y desvirtúa toda esa clase de mentiras con las cuales intentaron justificar el golpe de Estado.